El Dr. Zurita Miren, ya somos tres Miren, a mí no me importa O me consigue usted al Dr. Zurita O yo personalmente le rompo la cara ¿A mí? Sí, señor Espérame, oye El tipo este estaba amenazando con golpearme Mándalo al diablo Ah, claro que sí Oiga, sí, váyase al diablo Me acaban de insultar Bueno, pues tú insulta a los más fuertes Sí, señor, sí, señor Óigame ¿Qué cosa? Es usted un idiota Espérame Oye ¿Te sabes algún insulto más fuerte? Más fuerte Sí, sí, dile viejo charamusca Eso está Oiga Sí, es usted un viejo charamusca Yo creo que le ardió Porque hasta se quedó callado Oiga, es usted un viejo charamusca Y ya es rápido Y parangaricotirinícuaro ¿Qué querés? Todo lo que digas será el regalo ¿Qué querés?